Para hacer una negociación, lo mejor es siempre, pero siempre escribir la victoria de tu contraparte. Si yo quiero una buena implementación, lo mejor es decirle a ellos lo bien que han hecho, lo que han logrado. Y eso te va a ayudar a generar mejor entendimiento con la contraparte. Muchas veces nos gusta, queremos explicarle al otro que estamos contentos, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y directamente estamos diciendo cosas que no convienen. Siempre al final de una negociación, trabaja en explicarle la victoria de tu contraparte. Que ellos sepan que estás contento de lo que han logrado. Es esta parte, acá, donde ellos pueden ver claramente, después del no arreglo, cuando estamos en ese punto, siempre lo más clave para toda negociación. Que sepamos decirle, che, mirá lo que has logrado. Esto es una idea de William Ury, profesor de la Universidad de Harvard, uno de los negociadores más famosos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos trae, nos ayuda a darnos cuenta cuáles son los puntos importantes. ¿Cómo podemos nosotros crecer? En toda negociación, vos fijate, vos seguís este modelo. Este modelo es muy simple. ¿Por qué hemos seguido una estructura? Porque en toda negociación hay cosas que nos sacan del balance. Hay peleas, hay discusiones, hay gritos. La mayoría hay algo que por algún motivo no saco. Cuando vos tenés una estructura y te sacan de foco, volvés. Es mucho más fácil volver. Cuando no tenés una estructura, cuando no sabés dónde estás, qué estás haciendo. Entonces, ahí sí se complica. Pero cuando vas por todos estos lados, es muy simple. Y cada uno de estos puntos son principios, son pasos estratégicos que los damos para saber cómo actúa la contraparte. Nunca te olvides que es mucho más fácil negociar con una persona que sabe negociar que una persona que no sabe. Porque una persona que sabe negociar, yo le voy a escribir la victoria de él. Voy a pensar, voy a estudiar, voy a analizar. Y él va a valorar los puntos que yo le digo. Va a valorar eso. ¿Por qué? Porque él lo toma y lo lleva y se lo comenta a su mujer, a su marido, a su jefe, a su socio, a su comunidad, a quien sea. Esos puntos son los puntos valiosísimos en toda negociación. Entonces, siempre tenemos que trabajar en base a eso. Una frase que me encanta de Napoleón. La victoria tiene 100 padres, pero la derrota es huérfana. Nadie se hace cargo de la derrota. Eso es totalmente cierto. Y veamos, ¿no? Porque si yo puedo hacer que mi contraparte tenga una victoria, me trae beneficios altísimos. Y estos son los beneficios que yo quiero trabajar. Los beneficios como duda y el miedo forman parte de toda negociación. Y ayudar, mostrarle lo importante que es que estos beneficios y que ambos vamos a obtener. Eso, eso es lo que te da el éxito en toda negociación. Buscar eso, buscar esa comunicación. Esa es la mejor parte del cierre. Nunca te olvides que el cierre es el comienzo de la implementación. O sea, que yo quiero tener un buen comienzo. Por eso tengo que trabajar fuerte, tengo que trabajar bien, tengo que trabajar inteligentemente. Durante la negociación hubieron desconfianza, momentos de verdad, momentos de esto, momentos que por ahí molestan a ambas partes. Este es el momento de retribuir, de tratar de hacer una limpieza de todo. Fundamentalmente, con la gente que no sabe negociar. Te vas a encontrar que la gente que no sabe negociar a veces te insulta, te ofende, hace esto, o se ofenden ellos. Se ofende, se creen que vos estás siempre sacando ventaja, que esto, etcétera, etcétera. Entonces, para lograr el éxito, tenemos que estar ahí. Tenemos que buscar estos dos puntos que te los quería mostrar. Y ahí está, ¿cierto? Ambos tenemos que ver que es un beneficio mutuo para ambos. Y eso nos tiene que dar una tranquilidad. Esa es la tranquilidad que estamos buscando. Hacia ahí vamos. Eso es lo que yo te recomiendo de que cuando estás pensando, ¿cuál es el final de la historia? ¿Cómo va a terminar esto? Cuando yo me estoy preparando, bajen, obviamente, bajen esta hoja. Esta hoja está acá, acá está acá debajo. Bajala, usala siempre. Que te dé una idea. Empezá tu negociación en tu cabeza. Empezala en tu cabeza. Empezá en tu cabeza. Escribí la voz. Pensalo vos solo. Entonces, bajaste, preparás. Y pensá el final. El final de la historia. ¿Cuál es el final de la historia? Empecemos a pensar en eso. La gente que prepara el final de la historia. Mucha gente me dice, Pablo, qué increíble que es ese ejercicio. Qué bárbaro que es estudiar y pensar cómo le voy a decir lo que él ganó. Porque nos ejercitamos en qué. Te vas a ejercitar en saber lo que estás dando. Si yo quiero decirte a vos que has ganado. ¿Qué es lo que yo miro de mi lado? Lo que yo te estoy dando. Eh, vos ganaste mucho. Ganaste bien porque yo te di esto, esto, lo otro. Entonces, te va a hacer sentir bien. Te va a fortalecer. Eso es lo que yo quiero. Que te haga hacerte sentir bien. El ganar, ganar. Los estudios de acá del MIT, de Harvard. Los estudios del ganar, ganar. Están mucho más basados en lo que realmente estamos viendo. Y estamos entendiendo, entre otras partes, cómo nos sentimos. Y no es, ¿no es cierto? Como antes pensábamos que hoy, no, no. Es cuánto te doy. Es cómo me siento. Y eso es gracias a este libro. Yo no sé si lo han visto. Think Faster, Slow. De Daniel Kahneman. Un hermoso libro. Este, espectacular. Y bueno, gracias a este libro que en este libro me he dado cuenta que la gente, bueno, él estudia, que la gente está más contenta por justamente cuando se siente bien. Las decisiones las toma en base a las emociones. No en la parte racional que muchas veces. Entonces, al final, ¿qué pasa al final de la historia? ¿Qué vamos a hacer al final de la historia? Vamos a hacer que mi contraparte esté contenta. Que mi contraparte vea. Que mi contraparte entienda lo que he cedido, las cosas que hemos dado. Y cómo vamos a trabajar en conjunto. Siempre tengo que trabajar en eso. No es tan fácil. No tengo que dejarlo al azar. Es algo que yo tengo que mostrar y trabajar con él para que vea los resultados a futuro. Para que vea esos resultados esperados. Para que entienda conmigo que ambos trabajemos en eso. La gente que ve los resultados a futuro, que comprende, que sabe lo que puede esperar. La gente que se compromete con vos. Lo que estás buscando no es que confíen en vos, sino que se comprometan con vos. Obviamente que la confianza es importantísima. Pero hay veces que no podemos ganarla. Como por ejemplo, podés ganarte la confianza de tu ex mujer. O tu ex socio. Hay veces que hay otros determinados factores que la confianza no juega. Pero el compromiso por llevar algo adelante, sí. ¿Por qué? Porque estás concediendo. Porque estás dando. Porque estamos hablando. Porque hemos escrito una victoria para la otra parte. Y eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, siempre trabajemos en esa parte. Persuadamos a la persona a que vea. A que trabaje. A que se sienta cómodo en eso. Y uno de los puntos que yo quiero hablar es. Ahora que reveamos la empática historia persuasiva. Entonces, el primer punto sería este. La necesidad. Yo trabajé en comprender. No te olvides. Siempre trabajé en comprender. La primera parte. A veces es lo que más tiempo lleva. Muchas veces. Pero si son muy buenos negociadores. Esto lo han hecho ambos antes. Entonces, puedes ir más rápido a la segunda parte. A la segunda parte que es planear. Entonces, vamos a planear. En planear estamos trabajando en planear. Y de ahí vamos al cerrar. En el cerrar no se olviden los resultados. Hablamos de los resultados. Todos comparamos. El no arreglo. Trabajamos en los miedos. Y escribir la victoria que nos ayude a la implementación. Esa es la parte. Si vos ves, estos son los puntos claves de toda negociación. Esto es lo que por todo negociador muere por obtener y tener un beneficio, una diferenciación en eso. Como siempre, prepárate, prepárate, prepárate. Todos los martes el Instituto de Negociación da Masterclass. Inscríbete. No te pierdas la oportunidad. Invita a gente. ¿Por qué? Porque hablamos de Pc. Legramos otros libros importantísimos que te van a ayudar. La comunicación es clave. Y saber influenciar. Saber persuadir. Saber negociar. Es uno de los elementos indispensables de todo líder. Fundamentalmente con la era de la tecnología de hoy. La verdad es que es cada vez más difícil hablar. Poder hablar con la gente. ¿O no? Texto es de esto, es de lo otro. Entonces, estudia la negociación. Estudia influencia. Estudia persuasión. Con todo esto, vos te das cuenta que lo podés hacer escrito y oral. Te das cuenta de eso, ¿no? Esto, podés escribirlo a una persona. Si estás negociando por email, es lo mismo. Es lo mismo. Lo hemos dicho miles de veces. Por eso, te invito a que veas ya mismo la empática historia persuasiva. Otro video donde puedas ver todo y puedas trabajar. O si no, anda de nuevo a ver el video uno, el video dos. La necesidad, el problema, la propuesta. Anda de nuevo. Repasalo, estudialos. Léelos bien a fondo en el libro. Están todos. Te va a llevar cuatro horas. Te felicito por tener el libro. Recomendalo. Está en Amazon. En Amazon todo el mundo lo tiene. Y bueno, quiero felicitarte. Vamos ya mismo a ver otro video sobre la empática historia persuasiva.